Música Teníamos un manantial aquí arriba y ese manantial se desapareció, se fue el agua. Porque toda la trucha que se llega a incubar o a desovar en tiempos de noviembre y diciembre es pura agua natural, no de la montaña, tiene que ser limpio. Entonces por eso digamos que ahorita el tren ligero como hizo el túnel, hizo muchas aberturas o muchas venas que los rompieron. El tren ligero, a veces la gente que estaba agarraron más terrenos de más. Entonces no es viable que la gente, porque sean gente de gobierno, se quieran hacer lo que ellos quieran. Bueno, ahorita digamos, ahorita nos está fallando un poco, pero quién sabe más después, cuando ya funcione el tren, porque cuando funciona el tren, ya ve que entra y con aire y va absorbiendo. Entonces a lo mejor si nos puede herir el agua. ¿Entonces se ven amenazados ustedes? Amenazados sobre las obras del tren ligero. Entonces nosotros digamos que corre el riesgo. Que tanta maravilla que viene aquí la gente, pues con el tiempo, si se va el agua, pues ya no va a haber pesca deportiva. Gracias.